¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues mira, aquí hay un tío corriendo encima ¡Ojo! Encima de la autopista, bueno, de la ronda litoral de hecho. ¡Joder! He empezado a grabar aquí en lugar de empezar a grabar en el césped porque ya lo ve, se me está yendo la luz y me cago en la puta. Cada día se hace oscuro más rápido y hoy un poco más y no me da tiempo de grabar el vídeo Entonces, para grabarlo ahí también en la terraza de Gordon Sin coño que hay vistas, pero ya os la conocéis mucho digo yo salgo aquí por los sitios por los que voy a correr y así os enseño cuatro cosas A ver Un día y medio después de la maratón de Amsterdam y es verdad que todavía sigo un poco crujido de piernas pero me encuentro bastante mejor de lo que me pensaba La verdad es que me pensaba que no me podría ni mover. A ver, sí que es cierto que esta semana pasaré algún día por Amayna y Jordi Párez me va a poner el pulpo y todo eso ¡Oh! Y madre mía eso ya me pone las cosas a sitio porque me di cuenta durante toda la maratón que a partir del kilómetro veinte, veintipocos entre que me había enfriado un poco al cambiar de ritmo y que no iba muy bien entrenado ¡Hostia! Que tenía los disquios rollo pero de nanito acortados, ¿eh? y que vaya tirando y decía ¡Hostia! Esto como pica Bueno, sea como sea va El tema del día de hoy vuelvo a tirar por ahí El tema del día de hoy muy sencillo Cada día me dejáis comentarios preguntas algo que me decís en los vídeos en Facebook, Twitter Youtube, Instagram y creo que voy a ir recopilando las preguntas que más se repitan y las voy a ir contestando en vídeo porque si no que no quiero decir que no me guste contestaros uno por uno pero quiero decir que si me lo preguntáis muchas veces señal que os interesará con lo cual cada semana o cada dos o cuando hay algún tema ahí más o menos recopilado voy a ir contestando con lo cual cosas que queráis preguntarme como entrenas que mambas utilizas consejos que ya os digo yo que todos los consejos los derivaré a alguien porque yo soy un matado y un inexperto y además un poco cafre pero bueno siempre buscaré la opinión de alguien que os pueda ayudar en eso os diré mira esto con un entrenador o esto en tal club o eso en tal sitio o eso yo lo he hecho así pero igual no es la manera más recomendada sea como sea una de las cosas que más me preguntáis vosotros dejando las preguntas aquí en el propio vídeo en comentarios o en twitter o donde queráis una de las cosas que más me preguntáis casi a diario sobre todo cuando subo un vídeo ganso ¿qué música utilizas para entrenar? como resulta que en el vídeo del Ironman y del Ultraman y todas estas cosas pongo canciones que me decís que son motivadoras pues me decís ¡hostia! ¿qué canciones utilizas para entrenar que te motiven? bien aquí abajo en la lista de en la ya lo diré pasado mañana en la descripción dejo una pequeña lista de Youtube donde bueno podéis estar ahí viendo la lista y lo que sea de algunas de las canciones que utilizo para entrenar hostia veréis que soy muy fan de Betusta Morla de Love of Lesbian de de la fe joder macho de la fe he puesto canciones suyas casi prácticamente en todos los vídeos luego también de Carlos Sandnes que me cago en la puta además le he conocido en persona hay muy buen rollo me encantan sus canciones y aún estoy buscando el momento para meterlo en un vídeo porque he metido muchas de sus canciones a la hora de entrenar pero luego aún no he encontrado al momento bueno que más bueno muchas cosas desperdigadas desde Diane Wurt que tengo ahí una versión acá de Never Leke Miss que os voy a colocar cualquier día impresionante mucha música que veréis aquí en la en la lista de reproducción bueno y aquí ahí al fondo es normalmente donde voy a estirar pues muchas canciones que valen la pena he puesto las que son más zapatilla por así decirlo me gusta mucha otra música que quizás más calmada más tranquila o lo que sea y que puede que o bien no me la pongo para ir a entrenar o bien muchas veces pues oye pues la utilizo para otras cosas también os diré que aquí no están todas ¿por qué? porque a pesar que me gusta compartir y que veáis las entrañas un poco de cómo hago los vídeos cómo entreno etcétera hombre dejadme también permiso para uno que tenga alguna cosa un poco íntima y me la guarde para mí y dos porque quiero tener alguna sorpresa preparada si ahora os pongo todas las listas de canciones que también voy a utilizar en vídeos coño mal vamos porque luego ya han vallado el deutó que decimos en catalán me veis el el hojaldre entonces dicho esto si hay alguna canción que creéis que va en esta línea también dejadla en comentarios y como os decía preguntas sobre cosas que os interesen de los entrenos del día a día de las carreras de todas estas cosas dejadlas también en comentarios llega un moque ah por cierto el vídeo de ayer que colgué en youtube.com barra valentíestaloco habría un debate que me parece interesante lo grabé mientras hacía la maratón de ámsterdam y la pregunta viene a ser ¿cualquier cosa es posible? ¿sí? ¿no? ¿y por qué? coño entrad a ver el vídeo de ayer y también dejad el por qué creéis que es posible el por qué creéis que no es posible o el por qué sí pero a medias o el por qué no pero a medias o cómo funciona la cosa venga coño que solo hay que ir a comentar que nos pido dineros ahora eso sí si tenéis algún dinerillo por ahí os dejo ahí la cuenta ah coño y para acabar como decía Nietzsche sin música la vida sería un error venga queda dicho chau